¡Palmas! 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 ¡José García! ¡José García! ¡José García! ¡Espectacular! Y de todo ha estado, en los medios, arriba, ¡Santa del Ángel! ¡Espectacular! El de Álvarez, el de Rua de la Jara, ¡obséverlo! ¡Pero de la cosita, arriba, arriba! ¡Recortes! ¡Bien al lado! ¡Y todo izquierdo! ¡Buenísimo, Amor! ¡Buenísimo, recorte! ¡Sensacional! ¡Que nos va a sorprender! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Ascasos metros! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Sensacional! ¡Exacto! ¡Conseja, viejo! ¡Voy! ¡Sensacional, hombre! ¡No se decoró la mente de un pasito! ¡Espectacular! ¡Mira! ¡Vito a la izquierda! ¡Bien torreado! ¡Sensacional, hombre! ¡Empenido el animal! ¡Sí, señor! ¡Palmas! 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 ¡Arriba, Oscar! ¡Arriba, José! ¡Espectacular! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte la cosa más! ¡Todos todos a la parte de la izquierda! ¡José, García, Álvarez, y bueno! ¡Espectacular! ¡Uno más! ¡Otro! ¡Mira! ¡Cadenado arriba! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Bien torreo! ¡Bien! ¡Para ver que a mí la recorte! ¡Bien torreo! ¡Sí, señor! ¡Templando, Miguel, me apustando! ¡Cabacano, con lo grande del recorte de la vida, eh! ¡Oscar Hernández! ¡Mira! ¡Que va por aquí! ¡Arriba! ¡Soy don Ángel! ¡Sí, señor!